por su intermedio a la señora Carelli. Escuché que había la participación, de repente me lo aclara porque ya hay tanta confusión, del señor Aníbal Torres, el actual premier del señor Castillo, que era ministro de Justicia entonces, que había combinado, por decirlo de alguna manera, al señor Bruno Pacheco, para que dejara el país la primera consulta, que quisiera que lo vuelva a aclarar por su intermedio, señor presidente. Por favor, para tenerlo clarísimo. Por su intermedio, señor presidente. Sí, así es. Cuando fue ministro de Justicia, se realizó esa reunión en un departamento de San Borja y efectivamente esa fue la propuesta que le hizo a Bruno Pacheco, que ya había renunciado a la Secretaría General de Palacio, de que tenía que irse fuera del país. Gracias.